Este tema es dedicado para Ismailito Rumbero Quiero que le pongas atención, es algo de la música de Anthony Salazar Que se vaya para todos los sitios de internet para mi carnal Clemente Teben, para mi carnal esa noche La Cámara Chamera Se llama, no se va Échale viola Su tema preferido Dale el sabor Dice el caballo La Cámara Chamera Cosas Ándale Salazar Lagor, 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 lagor Siempre, pero siempre Caña, 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 caña Cáña, caña, caña Y tan difícil olvidarte Porque en la vida mejoraste Porque vos soy tú no estás Y aunque me duele ver tu foto, dice llegamos, Changuinos, la famosa Pinky Joker Dice, Joker's Company, para Yuli, Oyuki, la Leona, Don Mari, y Tere, ese vale con mi compache Twinkie, el padrino, esa noche famoso, Viquindo, haciendo ruido en New Jersey Que toda la noche, quédate otra vez, hasta las doce, quédate otra vez Que mi caso no olvida, un amor sin noción, no se va, quédate otra vez Siempre derrumba, va la vida, quédate otra vez La gente de San Miguel Papazla, Cholula, Brooklyn, New York, un amor sin noción, no se va, quédate otra vez Que sabor, échale viola Dice, la gente de Ameca, Ameca, quieren el tema de Medusa Y su ritmo incomparable La banda de Zapa Salsa Dice, una rosa se marchita, con Castillo se derrumba Tu amor, me lo llevas a la tumba Sentí mis besos en el aire, fue suficiente para confianza Para el famoso Ali Morales Sin temas Que suena loco Jota hasta Buenos Aires Dice, la viola Algo que no se olvida ¿Cómo se llama? Se disimula De amor Se puede doblar Tu recuerdo no se va Dice para mi canal Los niños sin amor No se va Algo Santa María Envolver Y algo en Paragüicho Para importar El pollo Recuerdo no se va Todos los niños sin amor No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Dice para Ángel En todas de las dos Producciones Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor si no se olvida Y no se va Dice con ritmo y sabor Se va Sonido Cañavera siempre El mejor De otra vez Lo dice mi pueblo San Miguel Papachla Cholulita la Bella Quédate otra vez Desde Nueva York Brooklyn Barrio La perdí En el cuadrón La raza loca Caña Madrazo Mi corazón no olvida Un amor si no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate mi amor Quédate otra vez Dice esa noche Saludos para la famosa Mari Luna Y Estela Vázquez Y la cena Ándale Celita La más bonita Su ritmo incontrol Hoy y siempre Un sonido Nunca lo va Dice que sueña Los colegas sonideros Nati Morales Ede Morales Raimundo Nieves Sonido de ser el lupa Sentirlo Dice Beto Pues sujecete para con ver El Beto Godínez De que si te va Que el sabor Te buscará que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Que te mazo Que te mazo Que simula Te amo y no te puedo hablar Dice Soreños Frese No se va Aquí No se va En la Soledad Morelos Se va Al poder Y algo en mi Toda la vida Ponga Tu ropa No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda Dice Parachepa José Leño de las luces Quédate otra vez ¿Cómo se luce? Quédate más de las doce Ya no más faltó El ingeniero de la cámara de humo Se chinga el cigarrito mínimo Amor si no se olvida Y no se va No se va No se va Saludos a San Andrés Calpa, Puebla Familia López Ramos Y en México la familia Ramos Espinosa Tú eres mi bala Lo dice Carlita Ya quédate otra vez En el cielo cae un enano No se va En una rosa En la mano Gritando a nina No sabes cuándo te amo No sé Quédate otra vez Ay, ay, ay Dice Parachepa Chicos, va a ser Desde San Bernardito Del Llano Dice Desde la 103 a la 111 Sentirme de esos en el aire La 13 ripa Y siempre para conden Hoy y siempre Siempre, pero siempre, para siempre Sonido Caña, caña, verá El famoso conejito San Juanameca La colonia Cris Rey Ya no se dice Échale que le pente te vea Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a importar La amiga Naye No se va La Naye La Naye La Naye No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Esa noche Esa noche para mi carnal 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 Las doce La cámara chamera Quédate otra De New York Que mi corazón no olvida Un amor si no se olvida Un amor si no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez En la banda del secar de Matamoros Un amor si no se olvida La gente de Tempiojuma No se va No se va No se va La región cañera De otra vez La famosa chona Es El cabacho El cabacho La cámara chamera Ay mamachita Esa noche es de Sazuri Park Tony La cámara chamera Quédate toda la noche ¿Vamos a irse? Ay 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 Que temazo Que temazo Si señor Para toda la banda Que nos acompaña Esa noche Bienvenidos Continuamos esa noche Bienvenidos Salón Coronitas Gracias a mi compañero El sonido Chambaó El sonido Chambaó El sonido Chambaó El sonido Chambaó El sonido Chambaó